Buscando alternativas para el desarrollo, este logon lo cumple constantemente Copeagri RL, que está trabajando con una empresa colombiana para sacar en enero de 2019 un nuevo producto. La cooperativa industrializará las aguas mieles y la pulpa del café, que es la materia prima que se requiere para la empresa colombiana. Estamos trabajando en alianza con los amigos colombianos, hemos formado una empresa nueva, se llama Grisanan, producto que esperamos sea muy bien recibido por la población costarricense, por los deportistas en general, por todos aquellos que quieren tener una mejor calidad de vida, una mejor salud, así que esperamos para enero ya, están listos. La planta es una planta novedosa, con una tecnología a prueba de cualquier cosa para efectos de nuestro desarrollo, estamos innovando de manera muy significativa, con una industria que estamos seguros que nos va a permitir tener una nueva visión de la caficultura de la región del país y bueno, esperamos para enero ya tener el producto terminado y a la venta al público general. Nosotros somos una empresa innovadora en Colombia y en el mundo, donde logramos coger el fruto del café y verlo como una fruta y no como una semilla. De ahí sacamos un producto, el cual es rico en antioxidantes que se llama Naos. Actualmente hicimos una alianza estratégica entre Sanan y Copeagri y creamos una empresa que se llama Agrisanan. Con ella acabamos de montar la primera empresa agroindustrial del mundo para producir concentrado de musílago de café con nuestro producto Naos. Con ese fin se está construyendo una planta cerca del beneficio en la ceniza. Este producto será comercializado en los negocios de la cooperativa. Una oportunidad enorme con el musílago, con la miel del café, que no estábamos utilizando los habitantes de este planeta. Y por eso entonces, bueno, a partir de una alianza, nace Agrisanan y ya pues estamos a pocos días, muy emocionados de tener un nuevo producto en el mercado nacional y esto pues nos ilusiona, ¿verdad? Porque usted sabe que, sobre todo en el marco del 56 aniversario de Copeagri, poder contar con nuevos productos como ha sido nuestra historia de evolución, de adaptabilidad, de generar alternativas de desarrollo. Así que muy contentos. Y bueno, invitando a todos los que nos están mirando para que próximamente consulten por este producto porque estoy seguro que una vez que lo prueben van a querer van a querer seguir consumiéndolo porque va a ser muy bueno para la salud y va a ser un producto que esperamos posicione a Copeagri, a Agrisanan, pues en la mente de todos. Este es un producto energizante. Después de que hemos logrado sacar una bebida de esa parte que nunca se ha utilizado y es el mayor contaminante de los recursos hídricos, hemos hecho un proceso para poderlo volver apto para los seres humanos y logramos obtener una bebida que se llama Naos. ¿Qué es Naos? Naos es una bebida rica en antioxidantes sin azúcar y permite ayudar a solucionar problemas de salud. ¿En qué presentación vienen? Vienen en botella de vidrio, viene en bolsa de OIPAC y viene en una presentación de sachet para poderse tomar de diferentes aplicaciones. En la cooperativa ya empezaron a promocionar este nuevo producto, un ejemplo que fue presentado durante el Duatron 2018.